...quiere el azar que Ciudadanos presente esta iniciativa sobre Venezuela en pleno huracán por el escándalo Cifuente, reproduciendo uno de los hábitos favoritos del PP, que es hablar sobre Venezuela cada vez que arrecian sus problemas con la justicia. Claro que en su afán por disputarles el terreno, el oportunismo y la ambición les han hecho otra vez pasarse de frenada y nos han traído una iniciativa que es un atropello del sentido común y de los principios más básicos de las relaciones internacionales. Ciudadanos pide hoy que este Congreso no reconozca los resultados de las elecciones venezolanas que se producirán a finales del mes de mayo. Normalmente, la comunidad internacional envía observadores a las elecciones. Esos observadores recogen las irregularidades, si las hay, en informes técnicos y si concluyen que las elecciones no han sido limpias, pueden denunciarse y hasta no reconocerse. Algo así está pasando, por ejemplo, en Hungría, aquí al ladito, en la Unión Europea, donde Víctor Orban, líder xenófobo y antisemita conocido por perseguir periodistas, refugiados y opositores, acaba de arrasar en unas elecciones entre denuncias de graves irregularidades, sin que hayamos oído una palabra hasta la fecha por parte de Ciudadanos ni de, por supuesto, del Partido Popular, que comparte grupo parlamentario con el señor Orban en Bruselas. Ese mismo proceso de observación se ha seguido en las últimas 24 elecciones en Venezuela. De hecho, este mismo Congreso envió una delegación a las elecciones de 2013 que avaló el resultado en una declaración firmada por el BP, el PSOE o el PNV, entre otros. Y el presidente Zapatero fue como observador a las elecciones de 2015, que ganó claramente la oposición y ha anunciado que hará lo propio en las del mes que viene. Así que la pregunta es, ¿por qué Ciudadanos quiere que no se reconozcan estas elecciones meses antes de que se produzcan? Porque en el proceso de negociación entre el Gobierno y la oposición liderado por Zapatero en Santo Domingo, la oposición venezolana acabó profundamente dividida. Una parte, liderada por Julio Borges y Leopoldo López, con el apoyo y quién sabe si las presiones de los Estados Unidos, decidió en el último minuto no firmar el acuerdo y boicotear las elecciones. Otra parte, liderada por Henry Falcón y por partidos como la avanzada progresista, el MAS o Copey, sí lo firmó y se presenta contra Maduro. Ciudadanos ha decidido apoyar a la fracción más dura de la oposición venezolana y hoy le pide al Gobierno y a este Congreso que haga lo mismo. La paradoja, señores de Ciudadanos, es que ustedes nunca apoyaron ese proceso de negociación y de diálogo, aunque sus propios socios venezolanos estuvieran participando sentados a la mesa. Hace un año, un año, en una sesión de control en esta casa, el señor Rivera exigió al Gobierno que retirara su apoyo a la mediación de Zapatero, apoyo que tampoco es que fuera particularmente entusiasta. Y, de hecho, en toda su moción, las palabras diálogo, mediación, negociación o acuerdo no aparecen ni una sola vez. Pero entonces, señores de Ciudadanos, si ustedes no quieren que haya elecciones y no quieren que haya negociación, ni mediación, ni diálogo, ni acuerdo, ¿cuál es la solución que proponen para Venezuela? Lo dice el segundo punto de su moción, más sanciones económicas. Pero ¿quiénes creen que van a pagar, que están pagando el precio de esas sanciones y del bloqueo comercial y económico contra Venezuela? A ustedes les preocupa tanto la durísima situación que vive el pueblo venezolano que lo que proponen es asfixiarles aún más. Y díganme una cosa, ya que estamos. ¿Por qué les parecen bien las sanciones para Venezuela, pero no para Israel, esa democracia ejemplar, según el señor Girauta, que ha asesinado a sangre fría a 30 personas en los últimos diez días, incluido un periodista debidamente acreditado que encarcela a niños sin juicio y que ha construido, según Naciones Unidas, un régimen de apartheid? ¿Por qué nunca sostiene el otro o no? Su hipocresía en este caso es solo comparable a su irresponsabilidad, porque lo que ustedes defienden en esta iniciativa es una barbaridad. Porque sin elecciones democráticas, sin mediación ni diálogo, sin proponer nada más que agudizar la asfixia económica, lo que su posición avala en última instancia es que se dé un golpe de Estado en Venezuela. Como piden abiertamente los sectores de la oposición que ustedes apoyan, como piden los halcones más extremistas del gobierno de Trump, como intentó hacer el militar que secuestró un helicóptero y bombardeó el Tribunal Superior de Justicia. Les prometo que he buscado alguna declaración de ciudadanos condenando cualquiera de estos hechos y no la he encontrado. Las posiciones que ustedes defienden no son nuevas. Son las mismas que avalaron el golpe fallido en Venezuela en el año 2002 y después el golpe en Honduras y después el golpe en Paraguay. Son las mismas que avalan hoy el golpe continuado en Brasil sin que ustedes hayan dicho absolutamente nada al respecto. Nosotros sí lo decimos alto y claro. Le decimos hoy aquí a Lula da Silva que su lucha es la de cualquier demócrata en el mundo entero y que la democracia en Brasil se va a abrir paso porque se ha acabado el tiempo de los golpes de Estado en América Latina. Nosotros decimos alto y claro que estamos orgullosos y agradecidos por el esfuerzo de mediación del presidente Zapatero y que cualquier solución a la crisis en Venezuela debe ser pacífica y pasar por el diálogo, el acuerdo y la democracia. Es una lástima que el señor Trump, el señor Aznar y el señor Rivera no piensen lo mismo. Desde lo que yo conozco con toda sinceridad y por amor a mi país, les digo que ojalá la política exterior de España no caiga nunca en sus manos.